¿Qué onda la gente ahí del otro lado? Bueno, salgo a aclarar un par de cosas que se están hablando de mí, que la verdad que no me representan. Lo recomendable siempre es que cerremos el orto y no lo aguantemos, pero en este caso me está dando por las pelotas y no lo voy a negar. Todos los medios de comunicación, o por lo menos los medios grandes, están viralizando un video mío, cortito, hablando con una fanática en Francia, diciéndole que me gustaría vivir en Francia, que es un lindo país. Mentira, obviamente que es mentira, porque no viviría en un país donde no hablo el idioma. No viviría en un país donde no esté mi familia, donde no estén mis amigos, donde no esté mi gente. Pero bueno, para quedar buena onda con la chica, le dije eso, como en el sentido de es muy lindo tu país. Y me dijo, a nosotros nos gustaría ir a vivir a Argentina. Y yo le dije, no te lo recomiendo, en una forma de chiste, en un forma de chiste, en el video se ve que todos se ríen de eso. Pero bueno, la gente, por ese comentario, por ese video, me está diciendo que soy un antipatria, que soy un cipallo, que bla, 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 punto dos, ahí voy. Primero que todo, le quiero pedir disculpas a toda la gente que se haya tomado ese chiste para mal, ¿sí? No es un chiste que yo haya hecho con una intención mala, ni es algo que yo piense realmente. Tampoco lo hice en una cámara a propósito, no sabía que me estaban filmando, la verdad. Y fue un chiste del momento, o sea, ni siquiera lo pensé, ¿me entendés? Entonces, la gente que me conoce sabe muy bien que yo nací, me crié, vivo y me voy a morir en Argentina. Porque es un país que me encanta. Y lo que más me da bronca de esto es que yo, y la gente que está conmigo lo sabe, cada estudio que yo fui, cada productor que yo conocí de otro país, a todo el mundo le mostré por Google Maps los lugares de Argentina más hermosos. Les he recomendado a toda la gente ir a visitar Argentina, porque es un país increíblemente rico en todos los sentidos, ¿entendés? Entonces, eso me da bronca, que me estén tislando de altipatria, loco. La gente de mi barrio sabe muy bien las cosas que hago por mi barrio, las cosas que hago por mi gente. Yo no me olvido de mi gente, ¿entendés? Y la gente se agarra de esto para decir, claro, el pibe este hace guita en Argentina, y se la va y se la gasta en Europa. Gente, es la primera vez que yo me voy de vacaciones a Europa, con mis amigos de toda la vida, ¿entendés? La primera vez en estos tres años haciendo música. ¿Saben en qué gasto la guita? En ayudar a mi vieja, en ayudar a mis abuelos, en hacer un show a caridad para 20.000 personas, porque el gobierno no me quiso ayudar y lo hice yo de mi bolsillo. Yo no me olvido de mi gente. Yo estoy ahí para mi gente. Mi mamá es una persona que todo el año pasado estuvo yendo y recolectando todo lo que hicimos con el show a caridad, llevándolo a los comedores de todos los chicos de Montegrande, a las comisarías, comprando aire acondicionado, hornos para los comedores, mesas. Entonces, me da bronca que eso no salga en las noticias, que eso no salga en los medios de comunicación. Pero claro, cuando le están dando al guachín, claro, ahí sí salen los medios de comunicación. Después nada, a la gente que me tire mierda. Y a la gente le digo que no se preocupe por mí, porque veo que hay mucha gente que me dice, che, no le des bola, no publiquen nada, bla, bla, bla. Gente, yo realmente me siento mejor saliendo a aclarar un montón de cosas. Y te digo a vos, que estás ahí del otro lado, si te están tildando de algo que no sos, si te están tirando mierda colectivamente, y tenés con qué defenderte, porque sabés lo que sos, salí a hacerlo, salí a pedir disculpas, y tenés que pedir disculpas. Pero uno siempre se tiene que quedar callado, boludo, y eso me da por las pelotas. Porque yo, que estoy dentro de la escena donde están los artistas que ustedes escuchan, entre nosotros hablamos, y cada vez que nos agarran de punto decimos, che, boludo, me siento re mal, boludo, me siento re mal. Y la verdad, boludo, afectan esas cosas. Parece que no, pero sí, re afecta, boludo. Ayer a mí me costó dormir, y lo digo siempre en la lengua, ¿entendés? Y bueno, tengo una necesidad y me siento mejor saliendo a aclarar estas cosas. Así que nada, es eso. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuídense. ¿Vamos a lo importante? ¿Vamos a cambiar de tema? ¿Vamos a lo que la gente quiere saber? Yo, el año pasado, dije que este año iba a salir disco. Así que cuando menos te lo esperes, sac, sac, sac. Se viene el nuevo.